la verdad que está aquí y la verdad con lo real esperando para ver la verdadera pesa que me hizo el pana todavía no le he visto pero me dicen que está súper está ahí arropadita de negro yo no la voy a quitar que la quita el que la hizo yo la voy a quitar yo la voy a quitar espérate la ración del pro por la por la por la por la por la camara dale dale que se ve oh oh que peste prendela prendela eso que quiero ver esa bestia ha chocado a chocar mira mi gente no es por el fronteal ni nada dile dile pero esta pesa le quedo súper y los mejores haciendo pesa están aquí tatito y ramón baby y ramón papi son los duros están ubicados en bayamón mire aquí está la verdadera pesa de gamer de real music chécate esto papi mire la diferencia otro nivel mire esta pestilencia yo estoy celoso no papi es que todo el mundo era importante esto que te dije importante y difícil porque como el logo es sencillo es como que hermano quiero es sencillo cuando yo me cuando yo vine yo le dije no sé para eso la foto que yo te envío te acuerdas se ve bien mierda no se van a hacerla la foto ahí en el photoshop papi con Peter Park lo más duro papi dimelo papi ay 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 y pusiste las palmas y pusiste las palmas como me gustan y los diamantitos y los diamantitos si yo te dije ese es el flow papi se los dije como el logo es sencillo pues mira le decimos aquí este flowcito entiendes aquí que lo delito tu sabes y lo delito pero que y todo el mundo coloca con esta todo el mundo y hablo pero mira esa los colores y cuando te todas estaba montando y dije un bofetón yo tengo 500 8 me lo estoy haciendo en este caso papi ese pin está fino por eso papi ese pin está un poco papi no es papi no es papi esto es como una 30 no es no yo la 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 Gracias.